Bien, primero me van a disculpar un poco que tengo que manipular dos aplicaciones, tres aplicaciones al mismo tiempo. Bueno, yo lo que observo de esta parte del trabajo del curso es que, primero Pedro nos ha enviado una serie de herramientas que podríamos eventualmente utilizarlas en alguno de nuestros cursos. Y las ha clasificado básicamente en tres. Otras, algunas que son simplemente animaciones, películas, etc. Cosas que ya están hechas y que están dentro de guardias de la oscuridad. Otras que son los metaversos, los mundos en 3D, que es simplemente para trabajo colaborativo. Y finalmente, algunas simulaciones que ya están hechas. Pienso que en muchas de estas herramientas hay todavía muchas limitaciones. Pero la idea básica es que nosotros, como tutores, no dupliquemos los esfuerzos, por un lado, y no tengamos que estar aprendiendo herramientas complicadas como para hacer esas animaciones o cosas por el estilo. Bien, yo quiero referirme a flash educativos dentro de Guardias de la Oscuridad, en la que hay animaciones flash de varios temas, como por ejemplo Biología, Educación Física, Física, Química, Francés, Juegos de Razonamiento, Lengua y Literatura Española, y así otros temas más. Y el que me ha interesado dentro de estos temas, que hay bastantes, y de diferentes temáticas, diferentes campos, son las cámaras digitales para multimedia. Sí. Y puesto que yo doy la materia de multimedia, y ahí hay que topar estos temas de las cámaras digitales. Y esto, por ejemplo, es una animación hecha en flash. Segundo, en la guerra de orcos, lo que tiene que ver con los mundos virtuales, me gustó una que es Buzz Park. Es un metaverso colaborativo en el que se puede crear y participar en ambientes que nosotros mismos podemos hacerlos. Para eso se debe bajar un software que solamente pesa 6.8 megas, y para crear el ambiente es 7.5 megas, una aplicación de 7.5 megas. Cosa que me parece bastante buena, además que es open source. En comparación de Second Life. Second Life utiliza un software mucho más pesado. Bien, finalmente, en cuanto a los simuladores, hay bastantes hechos en diferentes aplicaciones, sea en Flash, en Java, en Javascript, o lo que sea. Una de ellas, la que está acorde más o menos con lo que doy en mi facultad, es un simulador de circuitos electrónicos. Realmente es una herramienta bastante sencilla. Nosotros trabajamos con simuladores mucho más complejos. Es decir, nosotros todavía tenemos limitaciones. Y hasta ese punto, pues yo pienso que el docente del futuro debe saber manejar este tipo de herramientas. Es decir, yo creo que tenemos que prepararnos para crear nosotros mismos, o si no, tener de respaldo un grupo de técnicos especializados en este tipo de animaciones. Porque no es justamente lo que queremos. O sea, nosotros tenemos este tipo de herramientas, pero tienen demasiadas limitaciones. Especialmente en lo que se refiere a técnica. Para cosas básicas está bien, pero para el resto no. Bueno, creo que me he alargado un poquito. Así que finalizo hasta ahí. Muchas gracias.